El teléfono tengo en línea al Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, don Carlos Cabrera, seccional La Rioja, sobre una posibilidad que nos enteremos definitivamente si hubo aumento, si no hubo. Me hablan de una disparidad entre unos y otros. Daría bueno ampliar y que me amplíe, porque nunca hay buenas noticias para esto. Hola Carlos, ¿cómo te va? Un gusto. Jorge Ocampo te saluda. Hola, buenas tardes Jorge, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Usted? Bien, bien. Bueno. Carlos, contame un poquito, ¿cómo está el tema de los judiciales? ¿Están conformes con los aumentos? ¿Por qué no hubo difusión? ¿Por qué están dispar los aumentos en porcentajes para un sector y para otro dentro de la misma justicia? Claro. Yo le pregunto, Jorge, a usted, ¿cómo no entiendo esa información de la disparidad que me hablas sobre el incremento salarial de los docentes, de los empleos judiciales? Porque me hablan de que para jueces hubo un aumento, para los secretarios hubo otro, y para los empleados que había otro tipo de aumento. Entonces, esa es mi duda, porque esa es la información que tengo, por eso quiero que usted me aclare esto. Claro, con robar a la eso. Lo explico, Jorge. Nosotros tuvimos como gremio una audiencia con el Tribunal Supremo de Justicia, en su momento con la doctora CIS y el doctor Ana, el doctor Gassiopo, integrante de esta comisión directiva, igualmente acompañado por algunos delegados, a los efectos de que ellos observen, de la forma que uno plantea o gestiona los incrementos salariales ante la patronal, que en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia. En esta reunión se quedó de acuerdo en que sí, se tomaba el aumento que otorgaba el gobierno provincial, que era entre un 15, un 13, un 15%, e inclusive que llevaba un 26% con los bonos, lo cual disentimos en un momento, diciéndolo que no era un incremento del 26%, que en realidad era un 16%, porque el resto era un bono, unos bocades, que ya lo veníamos percibiendo. O sea, no lo consideramos un aumento, sino como una ayuda que mensualmente no otorgaba el gobierno provincial. Entonces, todo eso se habló, se trató de apalabrar todo en general con el Tribunal Superior, donde se logra, lógicamente, y ellos aclaran, de que se logra un beneficio, unos puntitos más, no tanto como el que usted me menciona, pero que en realidad era un par de puntos más lo que se logró para el resto, en donde, en forma global, abarcaría casi un 50% para la primera categoría que tiene el empleado judicial, el auxiliar o el de maestranza. ¿Entienden? O sea, globalmente era un 50%, pero que en realidad abarcaba entre un 18% a un 20% en el básico. Y así sucesivamente para el resto. Es decir, el mayor porcentaje era para la primera categoría, y un porcentaje distinto para el resto. De ahí, para arriba, todos iguales. No había distinción entre secretario, entre jueces, y nada por el estilo. Era todo igual. Entonces, se logró acortar todo eso en esa reunión con el Tribunal Superior, y salió así, exactamente. O sea, no fue manoseado de ninguna manera. E inclusive, nosotros hemos planteado la necesidad de realizar el blanqueo de muchas sumas de dinero que tenemos dentro de nuestro salario, que hace alrededor de 220.000 pesos en negros. Si a eso le sumamos la quincenita y los bonos, es muy grande lo que recibimos en negro mensualmente. Claro, pero es muy poco, Carlos. Vos me estás hablando de todos los beneficios de lo negro, de todo lo que se paga en negro. De lo negro, porque básico es muy pobre. Bueno, 200 lucas. No lo menos, 180.000 pesos. Pero cuando vos te jubiles, cobres el primer sueldo de jubilados, te quieras venir en el primer taxi que pase por ahí por la calle Joaquín M. González, el taxi te va a decir, ¿tienes ocho lucas para llegar hasta su casa? Y no, no te... Sí, es cierto. Es que esa es la realidad. Por eso la discusión es nuestra. No entiendo. Nosotros queremos blanquear las sumas en negro. Te explico, déjame terminar, por favor. La suma en negro, que hace 220.000 pesos en negro, entonces a eso nosotros se ha formado una mesa de salario entre el Tribunal Superior, este gremio, para poder ver de la manera de blanquear todas las sumas en negro que hacen a 220.000 pesos. Inclusive, estamos también, hicimos participar a la CGT, como así también la vicegobernadora, en donde, para que nos ayuden a buscar una solución a ese tema en particular, que es el blanqueo de sumas en negro. Entonces, se formó ese salario, pero comenzamos a trabajar esa semana. No se hizo. No se pudo comenzar. Me piden disculpas. Lo pasaron para la semana. Esa semana fallece el papá del director. Bueno, se tiene que hacer una presentación. A ver, a ver. A ver, a ver. Es que no tenemos respuesta a nuestro lado y hablado con ellos. Es por eso que el día de hoy se cumplió. Carlitos, ahí se me entrecorto. ¿Falleció? ¿Quién me dice? ¿Quién falleció, Carlos? El padre del director de liquidaciones. Ah, bien. El señor Malik. Sí, sí, sí. Entonces, pedían que, por favor, consideremos esa situación, porque no podía estar dentro de la mesa de salario, por esa circunstancia en particular. Entonces, pero como pasaron tanto tiempo, los compañeros, desesperados por lograr un beneficio más, porque ellos veían, ya conociendo los sueldos, antes de percibir, vean que no era tanta la diferencia como se veía, entonces, los preguntan, los piden a nosotros que de alguna manera aceleremos este requerimiento y bueno, y con ellos, los delegados y el resto de la gente, los compañeros, se logra determinar, para lograr una respuesta más contundente de parte del Tribunal Superior de Justicia, de lograr inmediatamente la forma de la mesa de salario, planteamos la medida de fuerza que se cumplió en el día de hoy, que eran de brazos caídos las dos últimas horas. Entonces, con eso, esta mañana, a primera hora, a previo a que se cumpla con la medida de fuerza, nos llega a un acuerdo, a mí como Secretario General, un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, donde nos intima a reconsiderar la medida de fuerza, ya medio tarde, en lugar de invitarnos a participar del mes de salario, nos intiman a considerar la medida de fuerza, la que ya estaba determinada. Entonces, no podemos retrosar eso de lo mismo. La medida de fuerza se cumplió y fue exitosa, porque sí hubo varios compañeros que cumplieron con la medida en forma exitosa. Creemos que tenemos que tener una respuesta para el día de mañana, y si no es así, la próxima semana, lógicamente, se va a evaluar la situación de hacer una medida de fuerza más contundente, ¿me entiendes? De mayor fuerza, ya sea un paro de 24 o 48 horas. Pero para eso también esperamos la presencia de nuestro Secretario General de la Red Nacional, que es el doctor Julio Piumato. ¿Puede venir a la Rioja Piumato? Puede venir a la Rioja, exacto, sí, sí, sí. Prometió venir, acompañarnos, y ayudarnos a lograr algún blanqueo de estas sumas que tenemos en el negro. El resto de las provincias, ¿el resto de las provincias están muy lejanos de este acuerdo que ustedes proponen? ¿De acuerdo en qué sentido? En cuanto a los salarios, ¿están muy lejos? ¿Al blanqueo, al salario? Sí, nosotros somos el último eslabón de la cadena en los salarios. Suponte que nosotros con Catamarca cobramos tres veces menos. O sea, suponte un ejemplo, si en Catamarca un ingresante está en 800.000 pesos, nosotros estamos en 200. Es mucho. Estamos muy lejos. Es mucho. Si un juez estaba, suponte acá, un millón, donde estaba de básico, ahí en Catamarca ya cobraban tres millones de básicos. ¿Hoy cuánto está un juez acá? ¿Cuánto cobra un juez? Ahora está un millón 430 de básico. Exactamente. Usted, doctor, sabe, porque de ahí se saca el valor del YUS, del básico del juez superior tribunal. Y el YUS está en 14.330, creo. ¿Me entiendes? Sí, entonces de ahí sacamos el básico. Mañana, ¿hasta qué hora pueden esperar ustedes algún mensaje de la superioridad? Y supongo que durante la mañana. Supongo que tenemos una respuesta. Nosotros hemos cumplido con informar en tiempo y en forma a la Secretaría de Trabajo de la Provincia y de la Nación sobre la media de fuerza. E inclusive esta mañana se delegó a la Secretaría de Recursos Humanos porque nos exigen, ahora nos consideran servicio esencial. Antes no nos consideraban, ahora sí. Sí, yo siempre manifesté que éramos servicio esencial, no porque nosotros queríamos, sino porque hay una acordada de la Corte Suprema desde el año 82, la acordada número 22 del año 85, en donde establece que la función judicial es un servicio esencial. Y donde ahí nos exigen dejar guardias mínimas. Es por eso que esta mañana nosotros pasamos el listado de todas las oficinas que hacían media de fuerza, las guardias mínimas que quedaban pendientes para trabajar. Mañana esperaremos la resolución del Superior Tribunal y estaremos atentos a lo que pueda pasar. Gracias, Carlos. Dios quiere. Ojalá que sea con la suerte que corresponde a que se cobre el salario justo. Porque creo que la provincia plata tiene. La provincia plata tiene. Todos dicen lo mismo, la plata tiene. Pero ¿dónde está la plata? ¿A dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Pero de alguna manera alguien tiene que empezar a presionar. Porque no puede ser que la plata que le llegue a la provincia se utilice un bajo porcentaje solamente en el mínimo sueldo. Y vos me diste un ejemplo muy claro y siempre nos hemos comparado con Catamarca. Hay 150 kilómetros de distancia y hay una vida de diferencia con lo que cobra. Creo que hay que hacer cumplir y los verdaderos laburantes que son ustedes tienen que hacerse valer. Tienen que hacerse valer. Así es. Así es, Jorge. Te agradezco mucho a la oportunidad. A pesar de que me cueste lo que uno de pronto vaya y encuentra brazos caídos no importa, pero que se solucione. Pero que se solucione. Sí, es lo que nos interesa, Jorge. Y te agradezco la oportunidad de brindarnos, de desplayarnos y hacer conocer la verdadera situación del empleado judicial. Abrazo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Cabrera en representación del personal de la justicia de Riojana. Hay muchas diferencias. Catamarca siempre fue la referencia más...